Estamos en Oklahoma Mall con mi pareja Yonatan y Josecita Estamos haciendo la planeación de que le vamos a comprar a Ovidio Ya tenemos un par de ideas, queremos agradarlo y queremos sobre todo demostrarle con detalles Junto con ropa y todas esas cosas bonitas Pues hacerles saber que gracias a su trabajo está ayudando y está haciendo una buena labor para nuestro país Pero hay Oni Claro que sí Hola, ¿estamos en dónde? En Oklahoma Mall, enfrente de Artemis e Inter ¿Y por qué estamos enfrente de Artemis e Inter? Bueno, nuestro héroe es un diseñador industrial A todo diseñador le encantan las cosas diseñadas y no solo las cosas diseñadas, sino las cosas bien diseñadas Vamos a averiguar qué le apasiona Bueno, después de bastante tiempo de buscar en todos estos libros encontramos que regalarle a Ovidio Este libro que creemos que es el más apropiado, como el nombre lo dice, es Íconos del diseño del siglo XX Y pues encontramos en este libro varios productos o varias cosas que a Ovidio le gustan Como habíamos mencionado, las sillas lo apasionan, los relojes también lo apasionan Aquí tenemos a Chris haciendo posicionamiento viral de nuestro equipo Vamos a intentar a ver qué opina la gente Buenas, disculpen, ¿voterían por nosotros? Para el Oklahoma Project, por favor Ya se enteraron, ¿eh? Miren, te lo vamos a contar, estamos metidas justamente en la parte Y bueno, este proyecto Y bueno, este proyecto Me de que como Uuuu, 183 A ver voy yo Ya acabamos de hacer nuestra siguiente compra Y aquí tenemos a Chris Más regalos para hoy Y esperamos que le guste Ovidio Lo estamos haciendo con mucho cariño y mucha dedicación para ustedes Bueno, tenemos más regalos para Ovidio Creo que estamos preparando muchos detalles especiales para él, que es lo que queremos Y bueno, espero que nos apoyen Voten por el equipo número uno Bueno, Johnny, ¿dónde estamos? Eh, bueno Contanos, ¿qué estamos haciendo acá? Eh, comprando una, una selección de vinos, quesos, aceite y otros detalles más Entonces ahorita le vamos a llevar una colección de vinos, quesos Nos enteramos que le gustaba el vino tinto Le gusta mucho el vino tinto, alguno muy fuerte Entonces buscamos una selección de varios vinos que vamos a llevar Más que darle regalitos y darle un montón de cosas bonitas Creemos que va a ser algo en lo que podamos compartir con él Y acompañarlo también Hoy vino de viaje, está cansado Ahorita lo están entreteniendo en su casa Entonces nosotros vamos a llegar con este pequeño detalle a su casa Estamos afuera de la casa de vidrio ¡Hola! ¡Woo! ¿Cómo está? Llegó Santa ¿Cómo le fue? ¿Cómo está? De todo, ¿y cómo le fue a usted? ¡Hola! Con Fer ¡Hola! ¡Hola! ¿Está bueno ser bueno? ¡Hazte fan! ¡Comparte esta causa! Visita oklanmallproject.com Para más detalles y conocer a los equipos y a sus héroes ¡Oklan Mall! Reality Happens ¡Oklan Mall! Reality Happens